¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, casi no me puedo sentar. Menudo lío de mañana. Ahora os voy a contar, ¿eh? Os voy a contar porque os tengo que enseñar muchas cosas. Me he comprado cositas, he probado cositas y no había momento. De hecho, este vídeo yo creo que prácticamente casi ni lo voy a editar porque tengo que subir contenido. No puedo dejar el canal sin contenido porque YouTube es así de gracioso. Instagram desconozco el algoritmo, es horroroso. Y YouTube, pues si no subes contenido, aparte que tenía que grabar, quería grabar las cosas, pero en la mañana se ha liado de una manera exagerada. De nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal. Está ahí abajo el botoncito, la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Me ayudas un montón si me das un like y sobre todo si me comentas. Si no te apetece ponerme nada larguito, me pones un corazoncito y soy súper feliz. Sígueme en Instagram, que estoy mucho más activa, que me hago. También en TikTok y para todas, besazos. Traen lo que me compro, que por cierto tengo para recoger en el locutorio otro pedido que hice de Divine, aprovechando las rebajas. Voy mirando, ordenándote menor o mayor, entonces pues aprovecho los que están más baraticos. Y bueno, pues me cogí otros, creo que otros cuatro perfumes que ya os lo enseñaré en las próximas crónicas, ¿vale? He ido probando cositas, me han llegado dos perfumes nuevos, que ahora os los enseño. Pero bueno, primero os voy a comentar que ya sabéis que siempre os había dejado un enlace de mi grupo de Telegram para que os unáis. Era un enlace directamente que tú pinchabas y te unías. Ahí se puede unir todo el mundo. Por regla general, como la mayoría de los casos de mis comentarios, el 98% suele salirme siempre positivo. Vamos a poner un 2%, no sabemos si puede ser un 1, puede ser un 10. Que bueno, hay gente que no interactúa, también lo entiendo, pero hay otra gente que no ha entrado con muy buena fe. Entonces he decidido no clausurarlo, pero bueno, he creado porque ya había mucho charloteo. Se ha creado una comunidad súper bonita de gente que vamos compartiendo todas las cosas, las ofertas. Ya hay amigas, de verdad os lo digo, que hay gente que es amiga entre ellas. Y yo soy súper feliz de haber reunido tanta gente con la misma pasión, ¿no? Porque si no, a lo mejor cómo te puedes conocer, ¿no? Para mí es una de las cosas que me hacen sentirme súper orgullosa. Yo, por supuesto, yo no me puedo responsabilizar de un grupo que está tanta gente que a lo mejor me levanto y tengo mil mensajes sin leer. De repente a lo mejor ha entrado una persona, ha puesto algo que no es correcto. Culpa mía también de haber sido yo solamente de administradora, que podía haber nombrado más administradoras y que hubiesen interactuado, pero bueno, pues yo no puedo hacerme responsable de comentarios de terceros. Es que es imposible. Yo creo un grupo con toda mi mejor intención para unir a gente, pues igual que estáis en mi grupo de Instagram, podéis interactuar en los comentarios de YouTube donde os dé la gana y conoceros entre vosotros y vosotras. Pero yo no me puedo decir, pues es que tú has dicho esto y a lo mejor si me entero a las horas yo no puedo hacer nada. Lo podéis entender, ¿no? Entonces por eso tengo la conciencia también bastante tranquila. No es que se haya dicho nada, por supuestísimo, no penséis en el grupo. Pero en general es muy buen rollo. Lo que pasa que sí que es verdad que si alguna vez, pues yo en mi caso, por ejemplo, el otro día en Vinted, creo que no sé si fue en Vinted, no, fue en Wallapop. Bueno, pues lo escribí una chica porque estaba vendiendo unos perfumes y yo creo que no eran originales. Aunque ponía que eran originales, yo para mí que no eran originales. Hablé con ella y me dijo, pues si te soy sincera, pues no sé si son originales, los he comprado de esta manera, tal, 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 tal. Y hay cosas que hay que advertirlas. Pero hay gente que se lo toma bastante mal, pero bueno, no pasa nada. Yo nunca he dicho nombres públicos en mi Instagram y solamente pues eso que cuando vayáis a comprar, pues que tengáis cuidado porque igual que Silvia puso el otro día que le habían colado por Vinted un perfume que estaba rellenado. Martina Divina también le han tangado en Wallapop a tanta gente, nos han vendido gato por liebre y es que ahora se ven muchos perfiles, yo por lo menos por lo que veo en Vinted, que dices, es que es una barbaridad, es que se está creando ya otra red a costa de gente que amamos, pues sobre todo los perfumes nichos, que a lo mejor dices, ostras, que a mí me encanta ese perfume nicho, que vale 400 euros y lo he visto aquí por 75. A ver, yo me preguntaría por qué se vende por 75, pero bueno, ya está. Pues se comparten muchas ofertas, hablamos de muchas cosas, hablamos incluso de cosas personales, porque ya os digo que hemos creado una comunidad amiga. Pero esas amigas al final te das cuenta que seremos pues del grupo de casi 700 personas. Ya veremos a ver cuántos se quedan, ya os lo diré. De momento no sé cuántos estaremos, pero a lo mejor me han solicitado acceso a ese grupo 50 personas, por ejemplo, que es la gente que interactuamos. Ya os digo que yo aquí tengo que saludar pues a Pilar, ya sabéis quién sois, ¿vale? Que le van a dar la medalla de honor a la que interactúa en el grupo. A Margo Doy, que para mí es ella amiga. Paqui, Noemi, Sandra, que es María Azul en Instagram, que ella cuelga pues mucho contenido también chulo. Tengo a María López, perdona si nos... Tengo a Mariló, es que tengo a un montón de gente maravillosa en el grupo, que para mí ya sois pues amigas, que seguramente si te lo es compañero o compañera seguramente también te comenta los vídeos y ya sabéis de quién hablo. Y bueno, son gente súper guay y yo estoy súper feliz de que estén dentro de mi grupo y de poder compartir y hablar de estas cosas que por regla general no vas a estar hablando de perfumes por la calle, ¿no? Y bueno, pues solamente deciros que si no os funciona el enlace de Telegram que tengo en los vídeos anteriores ya no se puede unir más a Telegram y si tú quieres entrar de buena fe en mi grupo no puedo prever, la verdad, que no se cuele alguien que venga con mala fe pero si quieres pues escríbeme por Instagram, un privado, o por Telegram también soy psiqui vanesiki, soy psiqui vanesiki en dos lados que por cierto se pronuncia psiqui, porque tengo una K que todo el mundo me dice mucha gente sí, sí, y no, es psiqui vanesiki, ¿vale? Entonces pues esto es un poquito la introducción que me enrollo un poquito y os enseño todos los perfumitos Mico que llegó ayer a mi vida y es el que llevo puesto por fin ya sabéis que yo tenía en mi Weasley este perfumito y Alicia de Sisley y ya los tengo los dos, porque yo me lo merezco y bueno, My Way, yo no tengo el original, tengo una... bueno, voy a aplicar tengo una inspiración de la casa de Divine que está súper bien hecha pero yo sinceramente prefiero My Way Parfum, es que me encanta tengo que probar el floral porque he visto que mi compi Ana Profumi decía que le gustaba más, lo tengo que oler cuando vaya al corte inglés pues lo voy a oler y os voy a contar pues las notitas que dice que tiene Fragrantica es un almizcle floral amaderado y sale con flor de azar del naranjo naranja amarga, bergamota de calabria, decoración lleva iris payida que es lo que me gusta, es que tienes una... esa nota de iris me encanta como lo deja tan empolvado nardo de la India, almizcle hambreta y seca con almizcle blanco cedro y vainilla bourbon es como el My Way, tiene el deje de My Way, esos nardos avainillados pero en este caso ese toque de iris es maravilloso, es maravilloso la duración me encanta y soy súper feliz de tenerlo bueno me lo he echado por la mañana a mañana y bueno me lo sigo oliendo pero bueno ya sabéis que si nos replicamos un poco tampoco pasa nada o sea que nada, este perfumico vamos recomendado 100% mucho tiempo detrás de él porque Silvia me lo había antojado decía que se parecía muchísimo al perfume de Shiseido que a mí también me gusta bastante y bueno siempre estaba como agotado porque además estaba a muy buen precio muchas veces enotino que por cierto lo tenía en enotino pero yo lo compré por Amazon porque valía lo mismo y como soy prime me lo compré por Amazon es un perfume que me ha gustado mucho es como... a mí por lo general los toes me encantan son perfumes que son muy llevaderos de hecho tengo... para comprarme... os enseñé el otro día los de primavera el de Toast de Luminous pero quiero también el Gold ¿vale? ese también me encanta es un perfume que me requete chifla y este perfume es un perfume que es almizcle floral amaderado y lleva un montón de notas tiene de salida notas florales limón de Amalfi, mandarina de corazón fresia, peonía, rosellas negras y jazmín y seca con almizcle, patchouli y ambar es un perfume para este tiempo preciosísimo que se nota sobre todo la nota de peonía que me requete chifla muy ambarada con esa salida frutal y ahora salgo siempre con el boli de la tablet ya lo siento bueno pues me ha gustado bastante os sigo contando porque la verdad que lo he llevado durante un día y bueno este perfume para este tiempo ya os digo que lo cogí en Amazon 26,20 creo que me costó es un tamaño de 90 mililitros y la verdad que me ha gustado mucho mucho es que a mí los, por regla general os digo que los Toes me encantan me ha tenido sesionada estos días que como también lo sacó Silvia ella tiene el original y yo lo tengo yo ya lo gasté de la casa de Divine que es un descatalogado que se llamaba Click que compartía notas con Happy de Clinique es un perfume para este tiempo que es maravilloso a mí es que me tiene obsesionadísima el olor está súper bien hecho en la casa de Le Paffin Secret que es el 132 y este perfume es un perfume floral, frutal que tiene un montón de notas para oler así tan tan al final dices es un perfume sencillo bonito que le va a gustar a todo el mundo cada vez que me lo he hecho es que yo alucino luego cuando me levanto y tengo todavía embadurnada la ropa con este perfume es que me levanto feliz happy con esto y sale con naranja toronja sanguina mandarina bergamota manzana ciruela muy frutal de corazón y valido de los valles fresia, orquídea y rosa y seca con mimosa azucena magnolia almizcle y ambar esa mimosa esa magnolia esa rosa la salida frutal no es como lo noto tanto lo noto luego ya más floral un floral blanco bonito y seca pues dulce y la verdad que me encanta y no descarto para nada comprarme el original de lo que me gusta reciente adquisición me cogí de divine el 717 mirad cuál es cuál es es este perfume que comparten notas con olimpia bloson no tenía muchas esperanzas porque me lo puse para trabajar porque es un perfume más suave es un chipre frutal que no tengo mucho las rosas una rosa dulce pero a la vez tiene un toque de sal es chulo es como una rosa estilo porque también tiene pera lo podríamos pues comparar un poco por ejemplo con irresistible de Givenchy que lleva pera lleva rosa y yo lo que tengo que decir que me sorprendió muchísimo porque me duró toda la jornada de la mañana yo me hice un layering me eché este perfumito y luego me embadurné bien del 717 así que es verdad que yo creo que a lo mejor con el tiempo cogerá un poquito más de forma pero me ha encantado me ha gustado muchísimo porque es un olor también a limpio a empolvado a rosa muy chulo me ha gustado un montón la pera que se nota un montón y también tiene patchouli me voy copiando un poco de las notas pero es un poco así lo que a mí me me destaca sobre todo y bueno deciros que un 10 para este tiempo me ha gustado pero bueno como este perfumito creo creo bueno a lo mejor si que lo venden yo en el corte inglés no sé si lo he llegado a ver pero bueno tenéis unas opciones bueno pues está aquí pues en equivalencias pero bueno si podéis tener el original pues oye aquí tenemos para todos los públicos poniendo perfumitos que voy a ir poniendo en vintage porque quería que salieran de mi vida y como estaba ordenando los armarios pues me salieron estos de Bissan y digo a ver como huele este de Bissan el Vanille Intense y bueno puedo deciros que a mí me recuerda mucho es que huele súper bien yo no lo sé si esto es clon de algo pero a mí me huele a un tobaco a un tobaco Vanille pero como incluso más especiado no sé huele súper bien este perfume huele muy muy bien se llama Vanille Intense de Bissan Parfums que esta empresa tiene luego a veces muy buenos descuentos la verdad que si me envió en su día este tengo me parece que otro lo que tiene notas similares a la Panther otro que también se supone que no era clon de nada que era Almond Coffee creo que se llama no sé si lo tengo por aquí también que lo olí y que también es así como almendrado avainillado muy rico del estilo también pues como os diría yo al al de Elis el si de Elisaf Little of Now de Elisaf pues un poquito de ese estilo no sé si lo tengo por aquí o lo tengo guardado pero esos dos que me enviaron así estilo se supone de ellos de su línea así propia me ha encantado pero este es un poco así del tipo de Tobacco Vanille o no sé si es el Vanille Fatale de ese estilo así de ese aroma vale este me ha gustado mucho 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 rescate ya os digo que estaba haciendo limpieza digo pero si lo tengo muerto la risa y es viaje a Ceylan que es un perfume que también está descatalogado yo lo compré súper barato en secreto digital porque bueno Silvia también es uno de sus perfumes que le encantan y pues pone la voz de alarma y yo por su culpa pues también pues compro mucho y este perfume es maravilloso la salida no me gusta tanto porque la salida es como pero en el momento que se seca y a mí esto me duró una pasada este dicen que recuerda un poquito al Miss Dior Cherie que también está descatalogado y bueno es de verdad os lo digo muy bonito me da mucha pena si no se vende pero bueno tenéis la opción del Miss Dior Cherie en muchas casas de equivalencia porque ese perfume sí que está súper descatalogado yo lo compré de reciente adquisición también en la casa de Divine no me preguntes todavía cuánto dura porque no lo sé y ya lo gasté porque yo creo que fue como mi perfume firma durante mucho tiempo cuando había hace por lo menos 7-8 años yo me compraba incluso en Gilcas que yo no sé si en Gilcas venden todavía el que tiene notas similares a Miss Dior Cherie lo gasté de equivalencia que antes estaba equivalencia en Zaragoza pero ahora ya no lo venden era buenísimo estaba súper bien hecho porque una chica de mi oficina lo llevaba y cada vez que entraba yo a la oficina le decía pero que hueles que es que es riquísimo entonces me lo dijo y lo he gastado esas dos casas creo que también me lo envió en su día la empresa Mililitros que también me envió perfumes y bueno me encanta es un perfume tan elegante tan es que mis dios Cherie de estos que les gusta pues estilo de empresa de Penn Halligons que le va a gustar yo creo que a casi todo el mundo pues eso es un perfume elegante muy sofisticado y como muy discreto gente que yo que sé que le sabe mal que saque tanto Divine pues hablo bien y hay algunos de estos por ejemplo pues no voy a hablar tan bien pero no por nada es que no me han dicho ni fun ni fa os enseño primero el 677 que comparte notas con After Non Swing de Louis Vuitton pues que es un perfume cítrico sin más ya os dije en un vídeo que a mí por regla general yo probé los perfumes de Louis Vuitton en París he olido los originales es un perfume que está bien huele a caramelito de limón esto lo definía así es un caramelito de limón ese que venía como unos caramelitos rojos perdón redonditos que venía uno de naranja otro de limón uno de naranja otro de limón pues así huele este perfume huele bien pero es que tengo cítricos pues mucho más chulos que me duran más que me proyectan más y este por ejemplo a mí en lo personal no es de los que recomiendo de la casa de Divine es el 677 y comparte notas con After Non Swing y luego otro que no por mí no recomiendo yo no sé cómo huele el original pero creo que también dura muy poquito por lo que me dijo una amiga de Instagram es el 737 que comparte notas con Sicily que creo que es de Mancera no sé si me han montado Mancera pero creo que es de Mancera este es otro igual este es pues eso otro cítrico otro perfume que son muy del estilo eh los dos tanto uno como el otro entonces pues este yo que sé pues a lo mejor para llevártelo las atardeceres después de verano después de la piscina pero ya sabéis que a mí me apetece tanto mi portofino de Dior que que no sé yo si me no lo sé a lo mejor me lo metería yo en la bolsa de la piscina pero para nada más porque yo esto pues yo necesito olerme todo el rato entonces pues el 7 que lo tengo borrado aquí 737 no sería uno de los que yo recomendara de y mirad que yo soy muy de cítricos pero este no os lo recomiendo y luego por la tarde bueno por la mañana me eché que por cierto no lo he enseñado como no primero me eché este como no mi otro amado que es Icia de Sisley que ya no os voy a hablar más de él ni de notas ni de nada que es una rosa la rosa más bonita que he oído en mi vida y me eché por la mañana esto que es maravilloso que no me tenía que haberle aplicado porque eso es un perfume que a mí se me pega en la piel y esto es una pasada me proyecta y no sé este conmigo hace tenemos mucho feeling este perfume y yo pero bueno como siempre me gusta olerme luego ya cuando termino de comer me entra una soñera ahí en la oficina que para qué digo pues me voy a echar otro perfumico y que tenía yo pues tenía un decán en el en el neceser y luego ya cuando llegué a casa y fui a buscar a mi hija me volví a replicar ese 645 de la casa de Divine que esto es una de las maravillas que yo siempre recomiendo de la casa de Divine que comparte notas con Ángel Nova de Mugler sabéis que tengo el original tengo muchas versiones y este perfume es clavado clavado tiene una duración una proyección son las rosas ácidas más preciosas junto a Adelina que existen en la vida y me encanta para este tiempo sobre todo de primavera esto es una chulada y este siempre lo recomendaré me parece que hasta el 4 de abril tenemos las ofertas en Divine podéis ordenaros lo de menor a mayor pero creo que solamente funciona en el móvil en el ordenador no funciona entonces vais viendo las rebajicas ya os he dicho que yo he picado este mes tres veces con mis dineritos luego que digan es que me lo mandan todo con mis dineritos y bueno pues tenéis mi código SIKI5 que a veces me dicen es que no funciona digo es que no lo has escrito bien S S son dos S luego una I una K y una I porque mucha gente pues se lía yo lo entiendo que me cogí un nombre de YouTube muy difícil pero ya no me lo voy a cambiar yo soy SIKI de toda la vida aquí que os he dicho antes yo me quería comprar ese es el Toast Luminous Gold pero este tiene el tapecito lo tiene plateado bueno pues yo quiero comprarme el tapecito también tapecito perdón estoy hablando en aragones que no se dice tape que luego mi chico que no se dice tape se dice tapón bueno perdón el taponcito no el tapecito el taponcito lo tiene dorado y este es plateado el otro es como más dulce este es como más floral y ya os he dicho que me encanta me encanta es que este perfume me lo había sacado yo para darle un SIKI y es divino ya os hablé de él en los perfumes que saqué con el vídeo que hice con Silvia el anterior de los de primavera es maravilloso y luego otro que os tengo que recomendar es de la casa de esencia que no sé si os lo he enseñado en algún otro vídeo pues es este el 268 que también tengo el mismo aroma en Divine que también está súper bien pero es que en esencia fijad la forma el colorazo que tiene y eso son las rosas a ver cada uno es una rosa una rosa más ácida una rosa no sé qué la rosa más bonita si cía pero esta es la rosa más dulce porque mirad que es dulce el rosa es vanile bueno pues para mí esta es la rosa más dulce que además este es un perfume que a mí me huele a una muñequita antigua a estas muñequitas empolvadas que huelen así de estas de toda la vida este es el 268 que comparten otras con Blossom Love de Amoage que es un perfume que lleva bergamota y heliotropo lleva mareto y lan y lan rosa flor del cerezo ámbar abatón cabainilla y gamuza a mí la gamuza no me huele porque gamuza es una nota bastante animalica y a mí no me huele eso no me huele yo creo que a lo mejor en estos perfumes a lo mejor no sé cómo olera el original creo que tiene que oler súper bien porque sé que hay compañeras que se han comprado luego el original por haber olido una equivalencia y es maravilloso y no sé si me dejo algo más voy a mirar nada más yo os he enseñado absolutamente todos los perfumicos que he ido usando y bueno pues eso que os cuento que si queréis hablar conmigo más personal conocer a mis súper colegues que hablan que son unos loritos pues que me escribáis un privado por Instagram que me escribáis un privado por Telegram que yo soy psiki en todas las plataformas y yo os meto en el grupo y de muy buen rollito ¿vale? pero vos tenéis que interactuar porque una de las normas del grupo es que hay que interactuar no podemos estar ahí solamente para hippiar o sea que nada bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente muchos besazos que nos vemos en el próximo